La Subzona de Policía Aloja, en coordinación con la Jefatura de Investigaciones Antidrogas, confirmaron que este 21 de mayo en las calles Nicolás Jurado y Quitumbe del circuito Cuarto Centenario se desarrolló el operativo nocturno que finalizó con la aprehensión del ciudadano Gino S., de 18 años de edad, al ser sorprendido por posesión de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. De acuerdo a las investigaciones, se conoció que el mencionado ciudadano se movilizaba a pie ofertando las sustancias ilícitas, particularmente por el sector de Miraflores, por lo que mediante un operativo se logró ubicar al sospechoso, quien al ver la presencia policial huye en precipitada carrera, objetivo que no logró por la rápida y oportuna intervención policial. Luego de su identificación y al realizarse un registro corporal, entre sus pertenencias de vestirse halló una funda plástica transparente que guardaba un celular y una sustancia vegetal alberdosa, la misma que luego del análisis del laboratorio resultó ser marihuana. Con esta intervención, se ha evitado que 50 dosis sean comercializadas por el sector occidental de la ciudad, particularmente en lugares donde la juventud practica el deporte. En otro caso, los servidores policiales del eje preventivo detuvieron al ciudadano José A., ecuatoriano de 32 años de edad, por pesar en su contra la presunción del delito de robo, hecho registrado en el sector de Chontacruz de la ciudad de Loja, el 18 de mayo. En esta acción policial se conoce que el hoy aprendido, en compañía de una mujer, la noche del 17 de mayo habría sustraído la cantidad de 400 dólares en el sector Cuarto Centenario, para luego darse a la fuga por un rumbo desconocido. Coincidencialmente, el siguiente día, cuando el perjudicado caminaba por la avenida de Los Paltas, reconoce al presunto delincuente, quien se movilizaba a pie y con la misma indumentaria utilizada al momento de cometer el delito, situación que se corroboró con videos de vigilancia del denunciante, por lo que el ciudadano de nombres José A. fue aprendido y puesto a órdenes de las autoridades competentes.